El renting sigue creciendo y todo parece apuntar que superará las cifras pre-pandemia este año. Es más, tanto la flota viva como el número de clientes se han incrementado en lo que va de año, si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior. Ahora bien, la progresión de los clientes personas físicas formados por autónomos y particulares han perdido un poco de cuota y es que según las cifras de Renting Finders, marketplace de vehículos de renting, los españoles que eligen un renting destinan 415 euros de media en el primer semestre del año. Por el momento, el plazo más solicitado para contratar un renting es de 60 cuotas con un kilometraje de 10.000 kilómetros anuales. Así, la cuota más baja registrada en la web es de 256 euros mes para 10.000 kilómetros a 60 meses y corresponde a un Hyundai i10 1.0. En el lado opuesto, un Maserati YK-LGT L4 es el vehículo adquirido por un cliente con la cuota más alta de 1.649 euros para 10.000 kilómetros a 60 meses. Respecto al perfil de cliente, la web registra que los particulares se sitúan ligeramente por debajo de las empresas y autónomos que adquieren un renting en la plataforma. Entre particulares, los que realizan más operaciones son hombres de entre 40 y 50 años, mientras que en el grupo de empresas y autónomos predominan las pequeñas y medianas empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!